bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk volvemos a jugar modern en el día de hoy estamos en magic online y estoy decidiendo bueno he decidido jugar estos primeros días mazos que sean más sencillos más simples más de juego bicho si te ataco por eso en el día de ayer pudimos ver ese mazo y que tiene alguna cosita más pero es un mazo relativamente sencillo y muchas de las cartas están en magic arena y con este mazo que vamos a jugar hoy está domain zoo este mazo de dominio pues pasa un poco más o menos lo mismo una de las cartas estrellas del mazo sería esta ley line of the guild pack una carta reciente de reciente lanzamiento como es el caso de asesinatos en la mansión carloff y que bueno pues da un nuevo soplo de aire fresco a mazo porque permite tener los cinco tipos de tierra básica al instante ya al comenzar la partida y que todos estos realmente sean de todos colores lo cual también puede ser algo útil aunque bueno en este caso es útil gracias a que llamamos también el traco sion of draco que hace que él y todas tus criaturas ganen las habilidades pertinentes respectivas de cada uno de los colores de magic el rojo es el tener primero el azul es el hexproof etcétera etcétera bueno además combina súper bien con una ley line of the guild pack en mesa esto cuesta dos de maná y realmente parece como que lo han hecho apuesta para que el mazo sea una pasada y luego de anti criaturas ley line of ley line binding binding que hace que el mazo sea una penta una domain en toda regla el resto lo de toda la vida toda la vida llevamos viendo wild knuckle en este mazo desde que salieron estamos viendo el cabo territorial el ragaban o el nishovas brawler nishovas brawler y cartas de defensa pues como le está por entender para tener algún tipo de contrachizo las chispas clásicas está así que las llevan desde el primer día que existe este mazo este mazo existe hace 20 años casi desde que yo creo que desde que salieron las las shock lands originales de la rávnica original y eso pues yo creo la primera vez que vi una domain o una de los cinco colores porque ya había cartas que aprovechaban los cinco tipos de tierra básica en aquella época estoy hablando no sé de qué formato estoy hablando no sé si estoy hablando de legacy de tipo uno y medio de antiguo formato extendido de modem seguro que no estoy hablando de algo previo incluso y siempre han llevado relámpago y las flamas tribales porque las llamas tribales son muy antiguas son del bloque de invasión verdad si no me equivoco la edición original de las llamas tribales o tribal flames bueno los dos chispas una que hace tres y la otra que hace cinco son muy buenas en este mazo especialmente el pack de tierra es súper complicado porque bueno a ver ya no es tan complicado porque como llevas las cuatro ley lines vas a tener un poquito de suerte y vas a tenerla en mesa y te va a dar igual las tierras no de hecho lo vais a ver luego en las partidas y por cierto que iba a decir con el tema este ah bueno sí que te robas cartas que te sobran te sobran tierras te sobran ley lines da igual te las descartas con el cabo y robas otra carta esta carta es absurdamente buena es increíble que por dos te den un 5-5 que encima tiene dos habilidades buenas no y el tema de las tierras es fácil si tienes la ley line si no tienes la ley line pues tienes que andar con un poquito de ojo para juntar los cinco tipos de tierra básica lo antes posible luego el banquillo lleva las infalibles pick your poison brutales actualmente bueno brutales actualmente brutales siempre no porque se saltan cosas como indestructibilidad dado que obliga a sacrificar se saltan hexproof y pueden matar por ejemplo en este mismo emparejamiento en el mirror de domain zoe es buenísima porque puedes obligar al rival a sacrificar una criatura voladora como puede ser el draco o puedes obligar a sacrificar el encantamiento que es la ley line vamos una carta muy muy buena no flas de storm contra mazos de combo y de control especialmente como no salgical extraction lo mismo contra mazos de combo especialmente legions en contra mazos de criaturas curset totem contra mazos de criaturas con habilidades no sé si el foso yo no sé bueno si ya como ya sabéis que soy pido disculpas por adelantado si veis que juego fatal o que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo que no conozco las cartas porque estoy empezando en modern llevo muchísimos años y modern ha cambiado radicalmente en estos últimos años o sea todas las cartas son nuevas todas las cartas buenas que determinan el formato son nuevas dragaban para mí es nuevo ya llevo unos años vale pero territorio del cabo es nuevo para mí y muchas de las otras cartas determinantes sign of draco pero si vamos a cualquiera de estos mazos ya un mod mod era cambia muchísimo entonces perdidísimo no de hecho me ocurre en la primera partida que vais a ver bueno es al mejor de tres en una de las partidas que vais a ver ocurre que de una forma quiero que luego en los comentarios me lo expliquéis porque no sé qué ha pasado se me muere un territorio del cabo y no sé cómo así que quiero que me lo expliques porque me quedo así con cara de tonto y no sé qué decir le johnson me imagino que contra mazos de tokens tiene que haber algún mazo de tocas que tiene la mesa de tokens o algo no sé exactamente cuál puede ser dumping sphere yo he visto que él se suele llevar de banquillo pero aún no veo muy claros es contra tron simplemente se juega esto contra tron puede ser pues es simplemente contra tron que hay trons hay mazos de tierras de usa lógicamente esto contra mazos de artefactos lógicamente artefactos encantamientos y que ganta de compañero porque porque te lo puedes permitir vale entonces lo lleva bueno vamos a por las partidas y ya os digo perdonadme si no juego bien o cometo cualquier tipo de fallo esto es un camino un camino que estamos recorriendo juntos y que quiero que compartáis conmigo y que y que vamos a ir poquito a poco mejorando aprendiendo los mazos por eso estoy empezando primero con mazos más sencillotes este mazo es sencillo además está prácticamente idéntico en magic arena en magic arena de todo esto creo que sólo falta el saiyan of draco que no está en magic arena pero todo lo demás está y he estado jugando zoo en timeless en intemporal lo he estado jugando y el otro día ayer que estuvimos jugando la la icet murktite creo que es otro mazo también muy sencillo que también por cierto está muy parecido a la murktite en magic arena por tanto lo he jugado vale en magic arena no está ni force of negation ni subtly ni multi-regent vale no están estas tres cartas de hecho no se juega azul roja se juega roja negra por la dragon's channeler básicamente y por el por el ragaban se juega con negro en lugar de con azul porque claro si pierdes las tres cartas azules más potentes pues se juega con azul como digo estoy aprendiendo y voy a intentar hacerlo poquito a poco lo mejor posible domain zoo me parecía bastante adecuada no sé si voy a jugar boros burn en los próximos días también es otra cosa muy simplota de jugar estuve jugando unas partidas con affinity y no me fue bien pero supongo que es otro mazo que podríamos llegar a jugar a lo mejor jugamos boros burn la siguiente para no complicarnos mucho la vida y poquito a poco ir jugando mazos más complicados según vaya dominando el formato no según vaya aprendiendo los scams posiblemente también debajo del vídeo en los comentarios me diré que me ayudaría mucho que me comentaseis qué vasos creéis que sean que son más sencillos para que empiece a jugar los temor progres progres con el credo de los tiro grácil el slicks of slicks of show of también debe ser un mazo relativamente sencillo de jugar pero no me quiero meter en mazos complicados de combo tipo twiddle bridge ya un mod ya como me parece complicado gorjos no sé hasta qué punto esto es complicado bueno ya sabéis no me enrollo más os dejo ahí con las partidas vamos a por ellas bueno vamos allá ganamos la tira de dado así que salimos nosotros y primero inicial te obliga a elegir cuál va a ser tu compañero esto no sé muy bien por qué porque no va automatizado y tenemos una mano horrenda cuatro tierras solo tres hechizos o si bueno son buenos tal es mulligan yo creo vamos en busca de una mano que tenga dos o tres tierras como mucho tres es el caso justo de esta mano ragaban de primer turno ley line territorio el cabo esta mano nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar una de las fets lands que tenemos tres en mano bueno tenemos dos fets lands vamos a quitarnos realmente no necesitamos ni sacrificar las fets lands en busca de tierras quitarme esto y vamos a a jugar directamente esto lo ponemos en juego directamente el comienzo es bueno no está mal del todo y bueno comenzamos con ragaban yo lo que no sé si voy a pagar las vidas yo creo que no sabéis que creo que creo que voy a a no perder las vidas a lo loco inicialmente porque al final la probabilidad lo he hecho mal la probabilidad de la probabilidad de que salga de quitar tierra del mazo y que no la robes por esto es una probabilidad tan pequeña que creo que es mejor ahorrarme la vida y ver qué pasa más adelante no así bueno salimos con un ragaban que es de todos los colorines el el bueno del ragaban y el rival sale con tierra verde azul y hoy es un mazo de tritones 22 directamente vale pues nos va a bloquear lógicamente le interesa bloquear no le conviene que esto quede vivo salvo que tengamos unas flamas tribales con las cuales matemos su criatura vale yo diría que voy a voy a optar por atacar y voy a jugar el el cabo y me guardo las llamas en mano las tribal flames vale atacamos bloquea como esperábamos jugamos tierra de turno y yo voy a seguir sin perder las vidas porque no lo veo necesario como podemos sacar mana de cualquier color gracias al ley line metemos ahí nuestro 55 de turno 2 que no está nada mal y bueno ya sabéis que esto ya bueno por cierto no he puesto en pantalla el el preview pain vamos a ponerlo pain no de dolor de panel es que mi pronunciación en inglés quizás no sea la mejor del mundo vale ahí lo podemos ver y lord of atlantis 2 2 el cual podemos matar fácilmente pero mira está bonden al quizás sea más interesante vamos a atacar con el cabo obviamente robar descartar siempre es bueno podríamos quitarnos unas llamas de la mano voy a quitar unas llamas de la mano que dos es como decir por lo tengo rep y robamos otra ley line vale me arrepiento bastante lógicamente de haberlo hecho el plan es guardar esto abierto por si tenemos que encontrar estar alguna cosa vale juega fecha no juego una shock land perdón enderezada pagando dos vidas sí creo que ha pagado dos días correcto le quedan 13 vale mete otro scout de estos 2 2 que puede ser 3 3 no porque ha mostrado una cavern of souls una caverna de ánimas y maestro mal cruzar islas todas sus cripturas ahora mismo son in bloqueables que antes también era casi el caso verdad vale pues aquí pillamos 3 de daño bajamos a 17 creo que bien no perder demasiadas vidas inicialmente voy a hacer esto un poquito más pequeño que lo he puesto exageradamente grande y seguiremos atacando no pasa nada porque con esto matamos prácticamente todo vamos a vamos a atacar primero descartamos el la ley line está genial este bicho claro descartas la ley line a ver que robamos una tierra nos vale por cierto white knuckle vamos a ver si bloquea o no bloquea no bloquea perfecto baja a 8 de vida que tenemos 8 puntos de daño en mano a nosotros quedan 17 de vida el master of the pearl trident es básicamente idéntico al otro el lord of atlantis la cuestión es si le matamos a él las 8 vidas que le quedan tiene 4 cartas en mano o no vamos a matarle uno de los bichejos más que nada porque el siguiente turno si pretendo ganar atacando y tirando las chispas a su cara es posible que tenga algún contrachizo y no lo consigamos igualmente tenemos 17 vidas me puedo permitir ataques de estas cosas este no tiene cruzar islas y este sí no vale caverna de ánimas por su parte cavern of souls tiene 4 de maná en total se gira en su fase principal para jugar el trickster vale nos hace toda la truca sobre lógicamente el kabu que es 5 5 lo bueno es que el nakal es casi suficiente no y frasco de éter vale le quedan dos cartas en mano y una tierra enderezada ataca de 2 de acuerdo robamos tierra tierra que voy a jugar y joder es que las 8 vidas se las podríamos quitar ahora lo que pasa es que puede tener un contrachizo el oponente voy a atacar primero con el white nackal a ver qué es lo que hace yo imagino que va a bloquear con el trickster efectivamente así ha sido se nos está complicando la partida tontamente verdad voy a tirarle las llamas a la cara directamente aprovechando el maná disponible que tenemos ahora y si tiene justo un no tiene un horadar el hechizo o algo por el estilo teníamos el stab on denial para contrarrestar vale quedan tres de vida como me arrepiento de de haber tirado el relámpago al bicho en lugar de haberse tirado a la cara porque ya habríamos dado la partida pero como me veían pilladito de maná y eso dije ah pues no lo hago y ya está dos cartas en mano para tres gira casi por completo el sibelun este creo que está en magic arena o sea lo he jugado alguna vez tiene indestructible si controla al menos otros dos merfols o sea que ahora mismo es indestructible y tienen guard uno sus otros merfols vale solamente necesitamos robar un relámpago o unas llamas tribales o un ragaban no pues el ragaban no nos sirve igualmente lo vamos a jugar no podemos bloquear nos quedan once de vida o sea se nos empieza a complicar un poquito la cosa y frasco de éter contados sobre frasco de éter esta partida tendríamos que haber ganado tirándole el relámpago a la cara que tontosito verdad pero he tenido miedo he dicho va si me espero lo mismo luego me contraré esta una de las dos chispas y acabo perdiendo y al final por miedo vamos a perder la partida posiblemente vale tiene dos cartas en mano vamos a ver con cuantas criaturas ataca no podemos bloquear ataca con todo de acuerdo roba carta con el sibelun tiene tres cartas en mano además tiene el frasco pillamos aquí un montón vale podríamos haber perdido si hubiese jugado con el frasco alguna criatura que do pase a las suyas no como así ha sido no a no ha jugado esto así da más uno más uno este no lo conocía por ejemplo es de dominario unida debería conocerlo si está en estándar no me acordaba de él bueno vale jugamos contra merfolgs podemos ganar a merfolgs yo creo que sí legions o sea anticriaturas parece buena opción verdad casi cualquier tipo de anticriaturas un par de legions end que van para adentro el cursed totem no creo que sea especialmente bueno contra él surgical extraction flatterstorm no tenemos mucha cosa pero yo creo que bueno un par de removals adicionales que acabamos de meter pueden estar bien los dos legions end criaturas de coste dos o menos flatterstorm no creo que vayamos a entrar en guerras de contrachizos y cosas del estilo así que vamos a quitar dos cartas del mazo lógicamente nada que sea anticriaturas vamos a quitarnos los ragaban los ragaban no son los mejores contra voy a quitar un ragaban seguro no son la mejor carta contra él y un nishobas brawler que no está mal pero precisamente contra él como sus criaturas van a aguantar o pegar tres fácilmente va a ser un ataque infructuoso casi siempre salimos antes también salimos y no pudimos hacer nada si eso es mi compañero gracias por preguntar y mano mano interesante como mínimo interesante vamos a meter las dos ley lines en mesa podríamos dejarnos una en mano para luego descartar robar como hicimos antes con el kabu pero es posible que él se haya metido algo contra artefactos o contra encantamientos porque sabe que tenemos el draco sabe que tenemos la ley line así que es mejor ponerlas en mesa las dos y ya está y además salimos bastante bastante bien no voy a perder las vidas porque creo que pueden ayudarnos pueden ayudarnos el tener vidas de sobra en el final de la partida contra otro mazo de criaturas como es el suyo de hecho la partida anterior nos ha matado justos y eso que no habíamos perdido ninguna vida pero nos podría haber dado un turno extra con el cual ganar partida muy tonta la anterior ya digo la podríamos haber ganado perfectamente vale tenemos draco de segundo turno y eso mola y nos mete otra vez criaturilla esto por cierto el color rojo nos da dañar primero ¿verdad? sí así que metemos el draco y atacamos con el dañar primero del ragaban dos tie... o sea la mano era muy buena doble ley line es cierto que doble ley line no es precisamente lo que quieres pero vale el draquito por aquí y atacamos bueno ataca con vigilancia por cierto también porque tiene los cinco colores no estoy me abrituado ya lo sabéis que soy absolutamente novato mira casi le quitamos un... bueno se lo hemos quitado del top y casi podemos incluso jugarlo nosotros si hubiésemos tenido mana suficiente para ello vale la partida se nos ha puesto muy 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 a nuestro favor además tienen hex no tienen... sí tienen hex vale ¿veis? pick your poison it's opponent's sacrifice a creature with flying vale es que el pick your poison es demasiado bueno y encima es especialmente bueno contra este mazo en particular bueno no pasa nada seguiremos sacando ventaja con el ragaban este turno bueno espérate ya tiene dos criaturas a ver si el explorador falla ha fallado es decir bueno se nos pone igualmente el ragaban salvo que robemos una chispa tendríamos que topdequearnos una chispa no ha sido el caso pero podemos hacer doble criatura yo creo que simplemente hay que atacar ¿no? o sea es decir no atacar no atacar no nos aporta nada así que ataquemos que él pierda bloqueadores que pierda criaturas o sea es a lo mejor le da miedo no 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 le puede dar miedo no debería darle miedo le matamos el 2-2 se queda el 1-1 y metemos doble criatura en mesa y ya estamos en las últimas nos quedamos totalmente vendidos porque nos hemos vaciado la mano por completo tenemos dos criaturas 5-5 bueno 5-5 y 5-3 arroya él puede jugar un tritón que dé más uno más uno o algo por el estilo pero tendría 2-2-2 que no serían suficientes para frenar esto y si robamos cualquier efectivamente justo lo que decía 2-2-2 y una muta over ahí que no le sirve y si robamos cualquier cosa la victoria ya está en nuestro bolsillo a ver si robamos cualquier cosa Staborn Denial no es precisamente la carta que quería robar ahora de hecho yo creo que nos la vamos a descartar con el Kabu ¿verdad? porque siempre puedes robar un relámpago y se acaba la partida Legends End que es conjuro por cierto y que podemos jugar ahora mismo vale lo que hace doble block lo cual me vale matamos sus dos criaturas que tienen mesa y seguimos conservando un 5-5 le pasan 6 de daño se queda con 7 así que vale perfecto vale Legends End nos sirve como digo para matar su posible siguiente bloqueador con 7 de vida lo que robemos además tenemos el descarta roba que carta más absurda del territorio del Kabura ¿verdad? si lo piensas por 2 es un 5-5 atacas robar descartas bueno o sea lo hace todo ¿no? es posible que tenga un contra hechizo voy a intentar matarle el bloqueador y que se vea forzado a bloquear si quiere con la muta óveda aunque puede tener un contra hechizo pero bueno igualmente se vería forzado a bloquear venga vamos a por ello se va a gastar un contra hechizo yo creo aquí es lo que hacen los mazos de tritones ¿verdad? llevar contra hechizos así que funcionó y el mano tiene otro de estos ah puedes sacrificar Melfalls para contrastar hechizos que no sean de criatura a menos que se pague uno más por ellos vale le damos de 5 no sé si va a bloquear descartamos tierra robamos tierra o sea robamos tierra espero que no robamos chispa por ejemplo un relámpago y ganamos no otra tierra si era descartamos tierra robamos tierra la dejaremos en mano para el siguiente turno descartarla vale sabemos lo que tiene en mano por cierto sabemos que en mano tiene este tiene el Bodalian Hex Thatcher le quedan dos cartas en mano tiene Flash lo puede jugar de hecho lo podría haber jugado y más uno más uno a los otros Melfolks es que es muy bueno lo que pasa es que solamente es un 1-1 no lo ha jugado para bloquear se queda con uno de vida para buscar una isla una isla lógicamente bueno una tierra girada a ver azul también la habría valido y mete el bicho en mesa de acuerdo pues le queda uno de vida todavía no ha perdido el chat voy a tapar la parte de arriba del chat que podemos ver por ahí si ataca sería una sorpresa la verdad yo llegados a ese punto ya no sé si incluso le merece la pena atacar Ley Line of Binding esto Ley Line Binding esto no hace objetivo a tierras vamos a atacar primero lo podemos poner en cualquier momento es instantáneo si me bloquea con el con el Hex Catcher me vale descartamos la tierra a ver si robamos un relámpago no robamos otra tierra tiene que echar un bloquear vale tiene dos cartas en mano vale sabemos que una de ellas es una Flute de Strand creo no la puede jugar porque le queda uno de vida destruye todos los encantamientos hemos hecho bien en no hacer Ley Line of Ley Line Binding espérate porque se muere este no entiendo porque se ha muerto también el Kabu destruye todos los encantamientos vale el Kabu no es un encantamiento y esto no hace que se convierta en un encantamiento no sé por qué no sé qué ha pasado ahí bueno le queda uno de vida ahora ya sí tenemos que hacer esto tenemos llanura así que buscamos esta por ejemplo para tener los cinco colores fácilmente sacrificamos esta tenemos blanco, rojo, negro azul, verde así que tenemos los cinco no pagamos las vidas llega nuestro turno relámpago por favor hemos robado un montón de cartas no seguimos sin relámpagos vamos a jugar esta cosa ya ahora que se ha gastado sus anti-encantamientos haciendo objetivo al Sibelun al Sibelun y la tierra de la mano no la vamos a jugar pasamos turno bueno pues sigue con una vida sabemos que tiene en mano una Flute de Strand es la última carta es su mano creo vale nos ha dado turno no ha jugado nada llamas tribales ¿se habrá top de cada un anti-criaturas? esperemos que no está un contra-hechizo quiero decir puede ser pero vale ojo que partida más sufrida nos ha puesto un montón de apuros vale los Flaster Storm no son malos viendo todo lo que lleva lleva un montón de cosas contra nosotros y George Poison y cosas en general todavía no me no me he enterado de por qué nos ha matado el Kabu cuando ha tirado lo destruido todos los encantamientos no sé en qué parte dice que esto sea un encantamiento algo me he perdido ahí no sé por qué bueno el caso tendré que no sé tendré que informarme de eso bueno vamos a ver quizás entonces la estrategia de Ley Line Sion of Draco y toda esta pesca que teníamos montada no sea tan buena idea ¿no? y sea lo que pasa es que tampoco te creas tú ¿qué haríamos? meteríamos el Nishova los dos Flaster Storm dos tres cuatro cartas ¿no? y la Surgical ni la Surgical meteríamos vamos a jugar como está el mazo y ya está a ver a ver qué pasa pero ya digo que viendo todos los anti-artefactos anti-encantamientos que lleva no lo veo nada claro así elegimos el el Zeganta como compañero y una mano de cero tierras así que tenemos Mulligan directamente mano con dos tierras la Ley Line está bien esta mano nos la podemos quedar y vamos a devolver al mazo Legends End vamos a volver Legends End porque no hace nada que no haga el relámpago y cuesta menos mana vale y visto lo visto es posible que el rival directamente haga Pick Your Poison a tu Ley Line y fuera ¿no? Isla Frasco de Ether vale ah por cierto podríamos haber nos metido contra Frascos de Ether no lo he pensado porque he dado por hecho que he dado por hecho que no era una carta tan importante pero sí que lo es salimos con la salida buena que es el Ragavan primer contador sobre el Frasco de Ether pues esa primera partida todavía la tengo aquí en la cabeza porque podríamos haberla ganado tirándole todas las chispas a la cara ¿no? y empieza el festival el Ragavan es muy malo contra contra Chitones claro como estamos pudiendo ver ¿no? mete ya este que falla digamos entre comillas viene una muta óveda después sabemos que viene una muta óveda esto casi merece la pena tenerlo abierto siempre ¿no? y Lord of Atlantis hemos robado otra tierra más es un desastre vamos a ver si quiere hacer el intercambio si quiere intercambiarnos el Lord of Atlantis con el Ragavan pero esta partida está perdida porque hemos robado demasiadas tierras muchas más de las que necesita este mazo bloquea ¿vale? pero ya digo por pura ventaja de cartas la partida la tenemos perdida yo creo ya hemos perdido una carta que está en mesa que no hace nada y tenemos otras dos tierras adicionales más en mesa que son muchas más de las que el mazo necesita tenemos cuatro ya en total ¿vale? ahí le quedan cuatro cartas en mano la muta que ya la jugó creo creo que es esa 5-3 arrolla como decía no es muy bueno porque como solamente aguanta tres casi cualquier bloqueo que pueda hacer él en cuanto llene un poquito la mesa de criaturas te lo mata pero bueno siempre se lleva algo por delante como robemos otra tierra y no quiero perder muchas más vidas realmente la jugamos girada y fuera ya le estoy diciendo que no tengo relámpago al jugar esto girado ¿vale? sabe que no tenemos un relámpago ¿vale? y sigue metiendo tritones en mesa ahora con el frasco el que da más uno más uno y tiene flash y además te permite contrarestar hechizos que no sean criatura que quedan dos cartas en mano también es cierto que el frasco de ter también es una carta muerta entre comillas llegado a cierto punto aunque ese punto llega muy tarde madre mía ya son 4-4 tienen island walk no podemos bloquear por cierto así que nuestras vidas han sido valiosas siguiente turno pega de 11 y nos quedan 13 seguimos robando tierras porque ¿por qué no? why not? él ya no tiene que bloquear simplemente nos gana en dos ataques salvo que incluso tenga otro tritón más en mano que por poder puede tenerlo perfectamente viendo cómo va la partida si tiene cualquier otro tritón en mano o se lo roba o lo que sea más uno más uno a todos y nos gana Tidebinder le quita la habilidad al Nishova y nos mata nos mata no podemos bloquear así que nada buena partida pues nada nos ha machacado buena partida bueno pues salimos nosotros nos la la mano bueno primero hay que elegir el compañero por cierto que sí que es giganta y la mano es un mulligan porque no tenemos tierras así que mulligan vamos por cierto a poner el preview pane por aquí el panel de previsualización y segunda mano que al menos tiene una tierra nos la vamos a quedar porque no puedo seguir haciendo mulligans y vamos a quitarnos el Stabon Denial porque es la carta que yo creo menos segura menos útil de primeras voy a intentar no perder vidas de primero voy a intentar no sacar tierras del mazo además dado que ni siquiera tenemos una primera tierra una segunda tierra mejor dicho y bueno el hecho de que salimos nosotros con la carta buena del mazo la Ley Line y un par de Ley Line Binding de estos podemos hacer cositas si no nos mata el Ragavan la ficha de tesoro la vamos a agradecer enormemente vale le matamos su Ragavan por supuesto lo primero que vamos a hacer se lo vamos a matar con con la Ley Line que tenemos dos que buena combinación ¿verdad? de cartas a ver si nos da algo bueno el Ragavan de su top Goblin Engineer carta nueva nueva entre comillas ya me entendéis de Modern Horizons 1 y no la conozco a ver que es lo que hacía esta por 2 es 1 o 2 cuando entra en juego puedo buscar en tu mazo un artefacto si me sonaba si si y ponerlo en el cementerio ah vale tu te haría un artefacto al cementerio y luego puedes pagar un rojo girarlo y sacrificar un artefacto y devuelve un artefacto de coste 3 o menos del cementerio y al juego me suena rarísimo he empezado con Ragavan Ragavan me cuadra y el Goblin Engineer me huele a mazo de artefactos o incluso de combo ah es el mazo de Asmo no conozco nada bien pero sé que existe Discarcar crea una ficha de token de comida crea una ficha de token no crea una ficha de comida y luego pagando 4 y girando y sacrificando el libro devuelve una carta de tu una criatura de tu cementerio al juego vale perdóname que lógicamente como ya sabéis estoy aprendiendo estoy empezando en Modern y muchas cartas no me las sé estoy todavía iniciándome tierra una tierra sería maravilloso wow que suerte nos cargamos esto o sea es decir el Underworld Cookbook sirve de algo vale para algo o sea os lo estoy preguntando ya sé que no me podéis responder pero bueno a ver si sale algo que no sea tierra mazo de Asmo no sé cómo funciona el mazo de Asmo madre mía portal de Epirexia creo que este turno no lo voy a jugar todavía vale pues nada damos turno tiene 16 vidas todavía el oponente y no voy a jugar la Lane Binding sobre su Underworld Cookbook vamos a dejar que gane fichas que gane vidas con las fichas de comida que siga poniéndolas etcétera etcétera tierra de artefacto tiene ya 4 artefactos en mesa vamos a ver ojo que se está girando vale 3 de maná y Trash for Treasure no me fastides eso existe sacrifica o sea eso existe esto se juega Sandering Titan no está mal vamos a cargarnoslo Trash for Treasure sacrificando un artefacto y hace elige una tierra de cada tipo de básica y la destruye vamos que va a destruir todas las tierras básicas nuestras ¿no? todas las tierras nuestras quiere decir todos los elige tipos de tierra básica y la habilidad al salir de juego también se dispara no es al morir es al salir de juego así que básicamente nos va a romper las dos tierras pero bueno no pasa nada porque tenemos tenemos dos fichas de tesoro lo que no sé es si tirarle el relámpago a la cara por aprovechar el poco maná que nos va a quedar disponible de aquí en adelante ¿me dejas sacar maná? por cierto es que no sé si he pasado la prioridad por completo creo que he pasado toda la prioridad ah no vale venga va venga pues a tu cara nos quedan las fichas de tesoro y el ragaban o sea que bueno podemos todavía hacer algo a él le quedan 13 vidas que van a ser 11 tendremos 3 fichas de tesoro qué buena carta es el transportrisus cuando salió el mirodin llamó muchísimo la atención pero luego al final no encontró no encontró su mazo durante muchos años y parecía súper obvio que en tipo 1 podía funcionar y ese tipo de cosas pero no acabo de cuajar en vintage digo tipo 1 una montaña vale pues vamos con el draco espérate que el draco cuesta 12 porque no tenemos tierras estaba yo pensando oye por qué no me deja jugar el draco qué está pasando aquí no tenemos tierras cuesta 12 hasta que no tengamos al menos una tierra en mesa no hace nada o sea no podemos jugarlo quiero decir vale vamos a ver con qué prosigue nuestro oponente no conocía el mazo este de artefactos este mazo parece una monorred de artefactos a mí me encantan los mazos monorred de control ya lo sabéis así que no me está pareciendo muy bueno vaya hombre flame slash sobre nuestro ragaban a ver si robamos tierra en cuanto robemos tierra y metamos el draco va a ser bueno eso no me está pareciendo muy bueno su mazo porque no veo yo que gane tampoco fácilmente o sea es decir lo ha apostado todo al sundering titan pero una vez que el sundering titan ya no está por aquí molestando donde está el sundering titan está aquí exiliado y le queda una carta en mano que es para una magda de acuerdo ojo si consigue 5 fichas de tesoro si es peligrosa si no tampoco es para tanto vale 0 cartas en mano para él puede ganar viditas por aquí puede sacar una ventaja de cartas de acá que aún no ha aprovechado pero acabará aprovechando en cualquier turno tierra no no es tierra por tanto no podemos jugar nada pasamos turno no no Vale, que pesado, ¿no? ¿Cómo ha ido este... no he distraído todo? O sea, estaba ya yo mirando otras cosas. Podríamos llegar a contrarrestar algo con este Staborn de Nayar, ¿eh? Si aprovecha los 4 de mana que tiene disponibles, 5 ahora con la ficha de tesoro. Sería gracioso llegar a contrarrestar algo. Vale, activa la habilidad de la Miss Research Desk. Exilia dos cartas del top que podemos ver. Relámpago y Magda creo que son... No se puede tener peor suerte, la verdad. Magda no lo va a poder jugar y el Relámpago, pues bueno, son 3 daños si los quiere jugar. Y luego puede hacer a Nerf otra vez con la Miss Research Desk y hacer algo más. Vale, el Relámpago que obviamente lo va a tirar a nuestra cara. Al final te podía jugar una de las dos cartas, por cierto. Le quedan dos manas disponibles. Nuestro turno, una tierra, por favor. Le queda un día de vida, ¿eh? Ojo. La quieres enderezada y bajar a 13, sí, claro. Estaba pensando, ¿merece la pena? Sí, claro que merece la pena. Merece la pena. Las vidas nos sobran, es un buen bloqueador además para Magda, él no va a seguir atacando. Así que estamos bien. Y todavía, ojito, el Staborn Denial ahora es contrarrestar. Hechizo que no sea de criatura. Ojo, ¿eh? Este Staborn Denial todavía nos sirve. ¿Cuántos antiartefactos tenemos en el banquillo? Tenemos unos pocos. ¿La ficha de comida ya la sacrificó en algún momento? Ah, la utilizó con el Trust for Tresors, ¿verdad? La ficha de comida. Por eso no la tiene. Vale, hace a Nerf, a la Missory Search Desk, que por cierto no es un hechizo, sino que es una habilidad, ¿no? Nerf es habilidad. Activa la habilidad de la Missory Search Desk, de acuerdo. Y estamos a un par de ataques de la victoria, realmente. Bueno, un par de ataques más una chispa, claro. Estamos a tres ataques. Vale, no me he fijado en qué es lo que ha mostrado. Ha mostrado dos tierras. No. Ha mostrado las minas de Moria, que no sé qué hacen. Para mí son un nuevo mundo. Vale, una Fetchland le queda nueve de vida. Estamos a dos ataques y poquito. Cuidadito con la Magda. Fichas de tesoro. Esto crea fichas de tesoro, ¿eh? Podría tener cinco fichas de tesoro el siguiente turno y con Magda liárnosla. Vale, él está por donde nadie va a ganar esta partida. Está clarísimo. Vale, chispa. Ragaban. El problema del Ragaban... Lo podemos meter con prisa. No es un gran problema. Lo metemos con prisa. ¿Nos llega el mana suficiente? ¿Tenemos mana suficiente para jugar algo que podamos sacar? ¿O para poder jugar el Staporn de Nihal? Además, esto tiene dañar primero. A lo mejor no bloquea. No ha bloqueado, ¿no? Bueno, tiene Trampel. Y es si hace daño, ¿verdad? Entonces, como tiene Trampel, aunque bloquease con Magda, le pasaría un daño igualmente y seguiría disparando en su habilidad de poner ficha de tesoro. Y pudiendo jugar, lanzar la carta de su top, ¿vale? Yo creo que la partida la tenemos, ¿eh? El siguiente turno ganamos. Está pensando si atacar, pero no le merece la pena. Hemos hecho daño, ¿vale? O sea, si atacar, si bloquear, quería decir. Y está por donde nadie lo que juegue. Sea lo que sea. Ah, hemos tenido un poquito de suerte, yo creo, en esta partida también. Ah, ¿qué pasa? Waiting for a ser monkey. Vale, estamos esperando al rival. Claro que me ha mandado un mensaje. Yo creo que no tengo ni el chat activado. No tengo ni el chat puesto. Aquí está, bloqueado. Show chat. No me deja ver el chat, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ah, la carta es esta. Un Trust for Trisos. Al final me ha distraído tanto que se me ha pasado la prioridad. No me deja ver el chat. No sé por qué. Lo debo tener quitado, ¿eh? El chat. Lo debo tener quitado en la configuración del juego o algo por el estilo. Para que no nos molesten con tonterías. No sé qué habrá puesto en el chat el rival. No lo sé. Tenemos el game log, pero no el chat. No sé por qué. Ok, tengo el simbolito de Wizards of the Coast aquí. Vale, nos da turno. A mi ragaban digo, ¿dónde está mi ragaban? Claro, mi ragaban está aquí abajo. Le quedan tres de vida. Entonces simplemente ataco y gano. No voy a hacer nada más. Ah, bueno. Puedo poner ficha de comida, ganar tres vidas. Claro, es cierto. No había pensado yo en eso. Pero mira, he decidido rendirse y ya está. Vale, perfecto. Esto destruye artefactos por dos de maná. Se nos ha ido el rival. Bueno. No sé qué habrá puesto en el chat. Y supongo que tengo algo en la configuración quitado que hace que no me salte el chat o algo, ¿no? Supongo. Debo tener quitado algo del chat o lo que sea, ¿no? O me ha puesto algo feo. No, no. Porque no me dejaban ni abrir el chat. No sé muy bien. No sé. Bueno, pues como sea. No hemos visto el chat. Bueno, yo creo que hemos echado un par de partidas que han estado bien. En la primera no hemos tenido muchas opciones contra los tritones. En esta segunda hemos ganado ese mazo de artefactos que ya digo. Sí, ha hecho un Sundering Titan. Pero es que no ha hecho nada más que el Sundering Titan. Y luego el resto del tiempo nos ha dejado nosotros hacer un poco lo que nos daba la gana. Es horrible lo del preview paint, ¿verdad? Es espantoso. Yo lo odio. Es increíble que en todos estos años no hayan encontrado una forma mejor de poner el panel de previsualización en pantalla, ¿no? Que no aparezca insertado de alguna otra manera, ¿no? Y que haya que dejarlo en medio donde tú quieras, sí, donde quieras estar. Pero tienes que estar todo el rato bailando con él. Y si estoy centrado en jugar la partida, comentarla y todo eso, pues eso es un rollo, ¿no? Bueno, pues ya veis entonces el mazo. A mí no me gusta el mazo, la verdad. Es que me parece que en Modern hay tantas cosas tan buenas, tan divertidas. Domeinzo, hay tantos mazos tan buenos, tan divertidos, tan variados, que jugar un mazo tan simplote de bicho, 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 te pego, te pego, te pego. Que sí, tiene la sinergia todo guapa del Ley Line y el Draco, es muy bonita esa sinergia. Y tienes un contrahechizo para responder a algo y la removal del Ley Line. Pero, no sé, no me acaba de gustar habiendo tantas cosas chulas que hay en el modem para poder jugar. Así que, bueno, no me enrollo más. Creo que ha sido un vídeo largo, interesante y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.